Mmm, señora, ¿por qué le está pegando a su hijo? Es que dijo que Goku no existía. Pues pégame, Maturo, pégame, tómeme mis zapatos, tómetele, tómetele. Hola, ¿qué haces? Viendo Dragon Ball. Esos muñequitos son el demonio, además no existen. Respeto tu decisión. Oye, juguemos a algo. ¿A qué? ¿A que yo te aviento el cuchillo? Tranquila, soy un experto. Hija, feliz Navidad. Mamá, tú sabes que a mí no me gusta la Navidad. Entonces, ¿qué hago con estos pins y figuras de acción que compré de Dragon Ball que te compré? ¡Vilin! ¡Quempened y vilin! ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Porque Goku se la quería comer. Diferentes planetas, diferentes galaxias y todos hablan el mismo idioma, excepto los Namek. Dora la exploradora. Bueno, niños, levante las manos. No te haré caso. Eres solo una simple caricatura. Demen un poco de energía. ¡Oh sí, fuck you, Goku! Número 17, ¿por qué mataste a Krillin? Todos lo matan. Yo solamente quería ser popular. Llega el gran dragón a la casa de Gohan. Gohan. ¡Gran dragón! Lo siento, mamá y papá. Quiero a mi dragón. Lo quiero ahora. Espera, Gohan. No has terminado tu comida. Conciencia de Goku. Silencio tonto. Puede ser nuestra. ¡Corre, hijo! ¡Corre! Oigan, si hay vegetarianos, también hay gokunianos. Madurar es fácil. Lo difícil es dejar de ver Dragon Ball. ¡Aló! Moriré sin siete días. ¿Sabes con quién estás hablando? Estás hablando con el príncipe de los Saiyajin. ¿Y tú sabes con quién estás hablando? ¡No! ¡Gracias a Dios! Bueno, ¿y tú qué tan rudo eres? ¿Qué tan rudo soy? Vi el final de Dragon Ball GT. ¿Y qué? ¡Sin llorar! Pase por aquí, por favor. Un par de novios discutiendo. Dijiste que estarías aquí en cinco minutos y se has tardado más de media hora. Freezer dijo que destruiría al planeta en cinco minutos si estás por tres semanas. Y ahí tú no dijiste nada. ¿Sabías que Yamcha es el personaje más poderoso de todo Dragon Ball? ¿Qué hago el chiste? Hola amigos, los saluda Goku. Les voy a contar un nuevo chiste de Dragon Ball. Pero si lleno ustedes de una borracha... Ah, no, entonces ¿por qué cogiste siete naranjas y corrías por toda la casa gritando... ¡Encontré las siete esferas del dragón! ¡Encontré las siete esferas del dragón! En el chat de Facebook. ¿Mi amor, me amas? ¡Claro que sí! ¿Más que Dragon Ball? ¡Estás loca! ¡No te pases! ¡Estás jugando, ¿verdad? Gohan y Angela. ¿Te gusto? No. ¿Me quieres? No. Entonces me voy. Espera, aún no me ha preguntado si te amo ¿Me amas? No, ahora sí vete Hola amigos, soy Goku Suscríbanse para más videos de eso, se apoyen En verdad escriban que recuerden que yo no muerdo El único que pega aquí es Vegeta Porque pega con la chancleta y te pega en la jeta Let's go inmediatamente